Una señora me publicó en el Facebook que yo era partícipe de la quema que hubo, ese desastre grande que hubo, ¿verdad? Es algo que a mí me sorprendió cuando un amigo llegó a mi tramo y me dice, viejito, ¿ya te diste cuenta lo que pasó? Pues no, le digo yo. Aquí está una publicación tuya, y dice, voy, tu hijo, salí, ¿ya? Es algo que a mí me sorprendió, pues, porque por lo menos yo tengo de trabajar en el Israel como 35 años, somos fundadores. Ahí toda la gente me conoce a mí en el Israel, ¿ya? Y eso no es algo correcto, que esa mujer haya atrapado eso. Y eso a mí me preocupa mucho, porque cuando uno es una persona honesta, trabajadora, honrada, incluso, pues, en estos lugares nunca he estado, ¿ya? Mucho menos en una policía, porque hemos sido trabajadores desde el principio, pues, mi papá nos enseñó a trabajar, y ser honrado, y ser honesto, ¿ya? Mucho menos llegar a ese extremo de hacer esos desastres, pues. Solo un padre que no tuviera familia, quizá tal vez podría saber, no se da cuenta lo que cuesta un hijo para tenerlo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y cómo se le ocurre a esa señora subir esa foto acusándome de esa manera? A los demás, ya, y a nosotros nos sorprendió mucho, pues, y esa fue la publicación que hicieron, ya. Esa publicación no tiene por qué haberla subido a ella, sin saber a la persona que va a perjudicar, a personas trabajadoras, que estamos siempre dispuestos a ayudar a los demás. ¿Ya? ¿Ya entienden? Es algo grave. Alguien que la gente que está apoyándonos a nosotros, todo con mema, todo el israelí levite, sabe que nosotros ahí estamos desde 7 de la mañana a 5 de la tarde trabajando. Algo que a nosotros nos cuesta. Todo lo que hemos podido tener es por el sudor de nuestra frente. Ya, esta señora está buscando cómo discriminar a las personas, a las personas inocentes. Y eso no puede seguir pasando. ¿Ustedes la conocen? No, eso es lo peor, que ni la conocemos, ni la hemos determinado. Muchos comentarios en mi Facebook, en mi Facebook, los brothers están acusando, la apuesta a ella, que no puede hacer esas declaraciones sin conocernos. ¿Ya? Y perjudicando a mi papá. ¿Ustedes, este, han recibido amenazas por esta falsa acusación? Pues, gracias a Dios, no. Porque en el mismo Facebook, ahí lo comentan y le dicen, pues, que nosotros no somos culpables de eso. ¿Ya? Pero vamos a lo que publique ella. Que nos busquen, que lo busquen a mi papá y que lo quemen y que lo asesinen. Y eso no es así. Eso es solo alguien sin corazón, alguien que quiera hacerle daño a alguien o que llevara algo contra él. Y eso no es así, no es justo.